¿Qué es el estado rector del puerto? En primer lugar, fue una reunión muy buena, porque los temas son muy importantes para nuestro país. En primer lugar, el estado rector del puerto es un tema que tenemos que ratificarlo. Vamos a trabajar rápidamente, incluyendo la revisión legal que se requiere, con el apoyo de FAO. En segundo lugar, hablamos sobre la posibilidad de firmar un convenio para el manejo de todos los temas agropecuarios con los grupos étnicos que tenemos en nuestro país, ya que eso favorece mucho la comunicación, favorece mucho también el mejoramiento en la productividad agrícola de esta gente. El estado de Honduras pone los recursos y la FAO pone las capacitaciones y la asistencia técnica. Esa es una excelente combinación. lo vimos en Panamá y en Panamá ha dado un excelente resultado. Y otro tema que hablamos es cómo hacer para crear un organismo regional que sea bien efectivo para el manejo del corredor seco. El corredor seco en Centroamérica es un reto que nos ha traído el cambio climático y todos los países lo tenemos. Y en vez de trabajar país por país, debería de haber un ente regional que nos ayude a movilizar recursos, tanto financieros como recursos técnicos. Número dos, a trabajar con eficacia en el tema de sostenibilidad y también en el tema de adaptación al cambio climático, que es el principal reto que tiene esa zona. Bueno, el estar aquí y escuchar lo que está pasando en otros países relacionado con el cambio climático es realmente una ratificación que tenemos que trabajar todos los países junto con FAO para hacer un tema permanente en nuestros gobiernos sobre la adaptación al cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!